¡Sasageo! ¡Sasageo! ¡Shinzong! ¡Me he puesto la mano al revés! ¡Ja! Hola, ¿qué tal? Aquí, aquí Hola, ¿quién eres? Espera, tío ¿No me recuerdas? Es que no te veo en la batalla Un momento, acabo de aparecer. ¿Esto qué es? ¡Qué guapo, no! Es una fiesta de cumple ¿Estás hablando con lo de ti? Hostia, perdón. Oh, tengo la mano al revés Un momento ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal todo? ¿Bien? Veo que viene, ¿no? Bien Sí, sí, por supuesto Hombre, claro. Hola, Lucio Hola, ¿qué tal? ¡No! ¡Mi amigo Lu! Aquí, que me han dicho que hay una fiesta Y me voy a entrar ¡Qué hambre! De repente Sí, me ha entrado hambre de repente. He visto eso y digo ¡Joder, qué hambre tengo! ¡Hola! ¡No! ¡Feliz cumpleaños! Igualmente, felicidades ¡Muchas gracias! Muchas gracias, no es mi cumpleaños Pero vale, es el 17 de abril Vale, como me ha felicitado, pues yo también te felicito Mi cumpleaños Soy super Naruto, ¿sabes? Mira Tengo un ojo Naruto, me he puesto una lentilla Ah, que eres Kakashi Una lentilla de contacto No, no, soy Sasuke Soy Sasuke No digas Sasuke, que mueren 5 gatitos Es Sasuke Vale, Sasuke Ya lo sé Bueno, y como llevas los plátanos, ¿bien? Que tal los plátanos Yo le decía que yo como mucho plátano porque el potasio es bueno, y es verdad ¿Qué pasa tío? Pero tu te casas, tu es tu cumpleaños, es todo ¿no? Tu todo ¿no? Si Feliz cumpleaños niña Claro Merry Christmas ¿Cuántos años cumples? Adivina Adivina 24 años Pero madre mía Pero madre mía, Willy Pero madre mía ¿Qué haces aquí, compañero? Pero madre mía, Willy En modo escritorio, tío Yo en modo ponerme las manos porque he estado en modo escritorio mucho rato jugando a un juego nuevo Se llama... ¿Cómo se llama este juego? El nuevo, va de que... Que está guapísimo Va de que... Hay un autobús que pasa por los aires Y que agente por la cara, ¿sabes? El código LUXD ESE 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 Por cierto hay que... El código LU Sí, exacto Hay que revisar Cada dos semanas se reinicia el código, ¿eh? O sea, cada dos semanas si tenéis el código puesto se os va a dar el siguiente Así que... Revisar a vuestros clientes Lo tendremos en cuenta Sí, muy importante 5.000 pavos que me he gastado No te... no te... no te... no te da la código Los 5.000 pavos que me he gastado Ay, qué pena 5.000 pavos ¿De qué te ríes? Pues sí Sereria que es tu fan Y está gritando Ella No, no, no lo escucho Hola, hola fan Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Wow ¿Pero hay alguien más a la tuya? No No Ay, qué pena Eres mi youtuber favorito, wey ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio te he sido como de 2 o 3 años! No sé cómo es... Es una gracia Me voy a hacer así Mira, qué guapo ¡Un colazo! ¡Conigo Luz en la tienda! Sí, conigo Luz en la tienda Así es como si te has de hacer Ella se ha desmayado Se ha desmayado ¿Tienes calor o qué? Sí, la verdad es que sí Escúchame Oye Que te deje lo he hecho ¿Eh? Vale, vale ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¿Qué ha pasado aquí? Mira, no, no. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. ¿Aprovecha el bug? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dame por ti! No, 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 no. No quiero esas cosas. No, no, no. Voy un poco a la derecha. Toma, tío. Con todo el calor. Eso no me gusta. Eso lo hacía yo en Sky. Para robar a la gente. Eso es lo que estaba pensando. Yo no soy lo más pequeño porque me estoy reyendo. ¡No veo! Gustavo, ¿qué tiene la regla o qué? ¡Madre mía, tío! ¡Hostia, qué guapo! Qué guapo eso que has hecho. ¿Cómo lo has hecho? No sé por qué. ¿Cómo has hecho eso? ¿Te puedes cambiar de color? ¿Puedes ponerte a azul, por ejemplo? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Cómo es, man? ¿Me das tu pistola? ¿Cómo es? Es que si me das tu pistola. Toma. Ahí es donde dice, no, esa no es la otra. ¡Aaah! ¡Uah! ¡Espera! Me veo, me veo listo. ¡Oh, demonios, sí! Sí, ¿verdad? Te ha gustado, ¿eh? Mi fantasía sexual siempre ha sido hacerlo viendo imágenes de Nanachi con John Wick, así que preparate. No, 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 no. Yo te la muestro, pero conmigo no, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Pero por qué de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, 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 pero ¿qué estás haciendo? He querido deportar aquí. Pero lo están tucando todo el feo. Hemos llegado a un punto. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós, Lu. ¿Te vas? Sí. Adiós, Irenia. Encantado, ¿eh? Normalmente. Eso es un huevash. ¿Qué? ¿Por qué vas así, Widowmaker? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué vas así? Es que... Porque paro. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Código. Código. Oh, cómo mola, la no le ha gustado, vos así, chiquititas. Lu, déjate robarme al novio, anda. Déjate robarme al novio, que cada vez que le hago está contigo. Perdona que te diga el novio. Es serio. Es verdad. Es serio. Es verdad. Oye, qué tal. Qué tal, qué tal. Qué tal, qué tal. Qué tal, qué tal. Lo siento, lo siento. ¿Qué tal. Qué tal hablando de... Qué tal. Qué tal. De sexo, hombre. De sexo. Díselo a la naturaleza. Sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. ¿Quién es el pato Donald aquí? Aquí está, el Willy de Fuego, el Mickey ¿¡¿eres Patadona? Oye Lu, dímelos ¿Sabes que le pasa a Chuchito? ¿Qué es Chuchito? Lu, ¿te puedo decir una cosa? Dime la cosa ¿Eh? Se murió Buenas noches hermanos y hermanas ¿Cómo están todos hoy? A ver a ver que están ahí Oh yeah Me gusta, me gusta como... Como hablas en plan pa' todo ¿Es en serio? Lo dijo en directo cuando abrió Haber rechazo Dile que tienes que decir En plan pa' todo en él A ver que ¿Es el que? Sí Ya sabes, ya sabes el que Pero estaba haciendo streaming aquí El código El código El código No, 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 ese no Lu, que me he puesto nervioso Y he tirado hasta el ordenador Madre mía, tío Hostia, tío Tío No sé por qué Tío, por todo lo que haces, tío ¿En serio? Hostia, tío Sí Gracias, tío Lu, mándame un saludo hasta México, Lu Tío Tío Muchas gracias Le está poniendo todo el paquete en la cara Es... Eso... Eso se ve rico Era... Era... Era para dar un abrazo, hombre Pero... A la boca, me he quemado, eh Muchas gracias, hombre Esto es lo que mola Eso es lo que mola Otaku for life Esta obra sale Otakus Culeados Ay, hola Hola ¿Qué te cuentas? Hola, hola ¿Qué haces con una jeroquite ahí? Eh... Vaya tela, tú Claro, para eso, ¿no? Para eso la quieres, ¿no? Para la jeroquite ahí, ¿no? Claro, te pilla, te pilla, te pilla, te pilla, te pilla, te pilla Yo lo flipo Vale amor, vale amor Vale amor, vale amor Oh dios, oh dios Es peor Exactamente ¿Qué haces mirando? No, 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 no No, no, no No, 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 no Yo lo flipo, tío Si lo flipas, tú, no te comas todo, digo Mira el plátano Oye, el plátano Y esa cara Qué guapo, tío A ver, un momento, otra ya No, 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 oh dios mio, no, por favor, deja de tocarme Que no es un nabo, es un plátano Cuidado con este plátano, tiene publicidad Cuidado con este plátano, primero que tiene publicidad ¿Publicidad de qué? Es que, es que mi primera favorita es el plátano Hombre, no tengo que decir, pero la mía también Es que está muy rico, antes me he comido uno Yo como fresa, platano, naranja, hoy he comido fresa Ah, mi fruta favorita es la fresa No, 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 porque hay que sacar siempre temas sexuales Estamos hablando de frutas, estamos hablando de frutas Siempre un tema sensual Fruta No sé de qué me hablas No te vas a hablar japonés Sí, me estás echando Me estás echando Me estás echando Me estás echando, me estoy recordando Me estás echando, me estoy recordando ¿Sabes lo que te voy a recordar? Te recuerdo que cada dos semanas el código LUXD se reinicia Es que es verdad, no me acordaba No fui a la tienda Me estás echando, me estás echando, me estoy recordando Me estás echando, me estoy recordando